una de las cosas que más me encantan también es esto del estar aunque esta semana me tomo tres no pasa nada yo la siguiente semana ya me toca una vez a la semana porque ese es como mi postre en el premio de toda la semana de dulce prácticamente y siempre lo pido con tal cual como viene solamente sin la crema batida ahora comenzamos el entrenamiento hoy me toca entrenar tren superior lo que no hice la semana pasada algunas cositas que me faltan ahora estoy haciendo dos veces por semana o tres hombros porque quiero que salga un poquito más y se vea a ver se vea un poquito más grande ojo esto lo estoy haciendo solamente porque cuando abro la espalda cuando hago esto entonces se ve un poquito más grande pero si no entonces normal entonces pues nada solamente tengo que hacer que esto se vea lo suficiente para verme como hay que verse para la competencia y quiero que quede claro que el hecho de que yo soy una persona totalmente natural en el que nada más estoy entrenando comiendo y obviamente tomando creatina porque la creatina me ha ayudado mucho con mi cuerpo me va a ayudar a crecer partes del cuerpo que quiero que crezcan pero no van a crecer lo suficiente o sea como yo no uso esteroides no va a haber ningún tipo de efecto secundario en el que mi cuerpo se vaya a poner muy masculino aunque para muchos ya el hecho de que uno haga esto ya ellos piensan que es muy masculino y no porque realmente o sea si estoy así obviamente se me ven mis brazos bien entrenados pero soy una mujer sigo siendo mujer y no utilizo nada de anabólicos así que siempre les voy a recomendar que sean personas naturales y que hagan las cosas cuesta más si es mucho más entrenamiento mucho más dedicación la comida etcétera pero vale la pena hacerlo y exigirte siempre en cada entrenamiento eso siempre va a valer mucho la pena no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, no todos los días amanecemos motivadas, no todos los días amanecemos con ganas, pero desde ayer sí me siento bastante motivada. Y la verdad estoy, en realidad, estoy bastante feliz de compartir eso con ustedes porque yo siento apoyo y así puedo cumplirme a mí misma. Porque aparte, o sea, me estoy preparando ya para mi tercera competencia en tres semanas y por eso no les había querido comentar nada porque lo he querido hacer todo en silencio. Pero nada, ahora sí es prepararse muy bien. En esta oportunidad quiero llegar con mejor condición, quiero tener más energía. Y las prácticas de mi esposa esta vez son totalmente distintas porque uno siempre tiene que saber reconocer los errores de uno. Y sé que no fue mi mejor actuación, así que, pues, que siga la vida y que siga la competencia. Les voy a estar grabando de todas maneras todo por aquí. Cómo voy a hacer mis comidas también y mi pickwick. Que cada pickwick, por lo visto, es totalmente distinta y cada preparación también es diferente. Yo soy mi propia coach y mi propia entrenadora, así que tengo que cumplirme y tengo que confiar en el proceso, siempre.